El presidente corrige su campaña de las municipales, y se lanza a vender su mensaje con su telepsoe mientras deja el protagonismo a los desencuentros entre Feijo y Abascal, aunque los hechos, los votos y los más de 140 acuerdos de gobierno cerrados entre PP y Vox en distintos lugares de España desmientan la tesis de Pedro Sánchez y de su entorno más próximo. Borado en la campaña electoral por la cuenta que les trae a todos, en el PSOE siguen agitando los pactos entre los de Alberto Núñez e Hijo y los de Santiago Abascal, convencidos como están de que el votante de izquierdas se movilizará el 23 julios, para frenar la posible coalición de gobierno PP-Vox. En realidad, en los cuarteles generales de la calle Ferraz están aplaudiendo el desacuerdo, y los mensajes contradictorios que se lanzan desde la familia popular. A cuenta de la bronca entre populares, y Vox a la hora de intentar alcanzar un acuerdo que permita presidir el gobierno de Extremadura a María Guardiola. La líder extremeña sigue en sus 13, rechazando a Vox, porque entiende que tiznaría a su gobierno, y mientras ella pone líneas rojas y barreras ideológicas. En el PP tratan de argumentar que todo es cuestión de números, y porcentajes, y que Vox pide demasiado para el escaso resultado obtenido en las urnas extremeñas. Sea cuestión de principios, como sostiene Guardiola, o de números, como argumenta Feijo, al PSOE y, en concreto, a Pedro Sánchez, le ha venido de perlas que el bloque de la derecha esté dando juego y espectáculo, que afloren sus contradicciones, para evitar que afloren las propias. En esta campaña, el presidente del gobierno ya no aturde al electorado con promesas, argumenta sus cambios de posición política cuando es interpelado, y se dedica a ensalzar su gestión de gobierno, tanto en lo político como en lo económico. Pedro Sánchez lleva la iniciativa de la campaña, aseguran los suyos. Es él quien decide la estrategia día a día, y ha sido el mismo quien ha decidido dar un giro de 180 grados a la campaña que él mismo eligió, y con la que pulverizó las expectativas de un buen número de alcaldades y varones socialistas. Ha corregido y enmendado y ahora busca el desorden en el contrario y la campaña en positivo, que es de manual, para cualquier gobierno que pretenda reivindicar gestión ante los propios, y exhibir ruido y confusión del bando contrario. Hay que reconocer que es innovadora la fórmula de Pedro Sánchez, que le convierte en entrevistador televisivo, ante un público entregado. Adiós a los mítines y a las grandes concentraciones. Para quienes piensen y no les falta algo de razón que la estrategia de Sánchez no deja de poner en evidencia un peso ebunkerizado, Pedro Sánchez ya ha tomado su decisión. Prueba y error La cuestión es que la prueba, y el error mayúsculo se cometió en la anterior línea de campaña de municipales, y autonómicas y la corrección la está picando en la presente y está por ver si le funciona. No hay nada mejor asegura un dirigente socialista es diario mientras hace un guiño que montarte un plató de televisión para que te saquen en todas las teles. Y eso es lo que ha logrado hasta ahora Pedro Sánchez, entrevistando a sus ministros, solo los suyos, que a los de Podemos no les pienso invitar a la fiesta de Telepsoe, para que lo en la acción del gobierno, y la propia en cada uno de sus ministerios. Televisiones y radios recogen los mejores momentos del show de Sánchez y el ministro invitado. Está teniendo más y mejor difusión que cualquier mitin, pero lo que más regocijo produce a la familia socialista es no ser la noticia de apertura de cada una de las telenoticias y boletines. Prefieren ser segundones y que el espacio principal ocupe la bronca entre Vox y PP, sus principios o la falta de ellos, según se mire. Y eso, para los doctores de la campaña socialista, es una suerte que se haya producido. Porque, aunque el grito de que viene la ultraderecha se ha demostrado que no es tanta ya buena parte del electorado. El show diario de PP y Vox, puede movilizar a ese 15% que dice Sánchez que es capaz de movilizarse. La respuesta, el 23 julios, pero uno de los exdirigentes más críticos con el sanchismo admitía recientemente que conoce a más de un crítico como el que va a ir a votar a Pedro Sánchez contra pronóstico y a contra corazón. Porque considera que el PSOE ya ha pagado un precio muy alto en las pasadas elecciones, y por la sobreexposición que está habiendo de los acuerdos y desacuerdos de PP y Vox. Por eso y que sirva de excepción, Sánchez no quiere abrir telenoticias en estos días. ¿Prefieres ese segundón?